Muy buenas gente, somos aquí en un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo instalar un servidor de Unturnet en Linux Ubuntu 18.04 o 16.04 a través de la página oficial de Unturnet, es decir, que se va a ir actualizando, ¿vale? Bueno, pues en el anterior vídeo lo hice fatal, ¿vale? Porque lo hice como súper mal estructurado y bueno, hoy vamos a hacerlo mejor, vamos a instalarlo mucho más simple para que lo entendáis y me voy a explicar mucho mejor, ¿vale? Antes de nada quiero decir que hay unos scripts, bueno, hay unos scripts que los creó Hector, ¿vale? Y bueno, este señor hizo esto para que sea más fácil hacer un servidor de Unturnet, pero claro, están súper desactualizados, es súper fácil de instalar, pero está muy desactualizado y bueno, pues no recomiendo nada, la verdad Lo tengo yo en mis servidores, pero la verdad es que el RocketMod va fatal y bueno, pues quiero hacer este pequeño inciso porque mucha gente utiliza estos scripts y la mayoría de tutoriales de Unturnet, de cómo crear un servidor en Linux, están basados en estos scripts, entonces yo lo que voy a hacer es a través del propio Unturnet, hacer un servidor porque Nelson hace poco posteó una página que bueno, pues enseña cómo hacer un servidor en Unturnet, ¿vale? Y bueno, pues es bastante sencillo, ya lo veréis Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí, ¿vale? Vamos a abrir esto en una pestaña Bueno, antes de nada vamos a copiar este comando que tenéis en la descripción del vídeo para que se utilice la máquina Tiene que ser en root, obviamente Y bueno, lo que estamos haciendo es actualizar la máquina, ¿vale? Con esto vamos a instalar paquete stc Mientras que se utiliza esto, a ver si no nos pide ningún permiso ni nada A ver Vale, le damos a Y, le damos a Enter Y bueno, vamos a copiar los paquetes Bueno, vamos a añadir un usuario, ¿vale? Tenemos que añadir un usuario principalmente Vamos a seguir todos los pasos Estos son los pasos simples, ¿vale? Luego está el paso manual que hicimos en el anterior vídeo Que es muchísimo más complicado Porque fijaros todos los comandos que son Aquí solo es instalar estos paquetes y ya está Y bueno, podemos instalar estos paquetes cuando se actualice la máquina Y bueno, pues ahora volvemos Bueno gente, ya se ha actualizado Vamos a añadir el nuevo usuario Lo copiamos, lo pegamos Copiar es copiar, es decir, lo señalo con dos clics Le doy control C Y le damos clic derecho en la máquina, ¿vale? Vamos a irnos a la carpeta de Steam Le pegamos Y vamos a copiar todos estos comandos, ¿vale? Para instalar todos los paquetes necesarios para instalar el servidor zunturnet Es súper simple Y bueno, vamos a Enter Al Y Le damos al tabulador O sea, bueno, a Enter, perdón Le damos a la filta de abajo Y a Enter Vale, vamos a mirar lo que tenemos aquí A ver Ahora mismo estamos Para que hayáis una idea, ¿vale? Estamos ahora mismo en la carpeta Home En Steam Y bueno, ahora vamos a instalar el Steam CMD, ¿vale? Así que vamos a copiar esto Y lo vamos a pegar Vale Entonces ahora tendríamos el Steam CMD Vamos a ejecutar el Steam CMD ¿Cómo hacemos eso? Ponemos barra, punto Este Bueno, también podemos poner Este en CMD y ya está Pero bueno Vamos a poner así Y como está actualizando ya el Steam CMD Bueno, descargando Es muy simple También podéis hacerlo Como el otro tutorial que dice Que es básicamente lo mismo Pero bueno Es mucho más lioso Tienes que hacerlo manualmente Y bueno, pues Es mucho mejor de esta forma Así nos aclaramos todo Y bueno Ahora nos tenemos que ir Al apartado de un turno Vamos a cerrar esto Y como veis Te pone que salemos El Steam CMD A través de esta página Y luego Lo arranquemos El script El script es El Steam CMD.sh Que es el que vamos a iniciar Luego vamos a irnos a Loggearnos como anónimo Lo copiamos Y lo pegamos ¿Vale? Y ahora vamos a instalar El servidor de un turnet ¿Vale? Vamos a esperar a que se cargue esto Le damos clic derecho Para empezar a descargarse El servidor de un turnet ¿Vale? Chicos Así que Esto tarda como 5 minutos O por ahí Así que Ahora volvemos Bueno chicos Ya como veis Se me ha instalado Ha tardado Pues 3 minutos O por ahí Y bueno Vamos a A seguir los pasos Quiero aclarar ¿Vale? Que este comando También se ha usado Para actualizar el servidor Cuando se van a no ver Se en un turnet Podéis utilizar este comando Para Actualizarlo ¿Vale? Bueno Ahora para iniciarlo Es súper fácil Tenemos que Bueno Voy a explicar Donde estamos ahora mismo ¿Vale? Ahora mismo estamos en A ver Si va claro Vale Estamos en root ¿Vale? En root Recargamos .steam En Steam apps Common Un turnet server Dedicated No A ver Espérate Un turnet 3 Dedicated server Y bueno Y bueno Pues ahora mismo Vamos a iniciar Con el script Este El servidor ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy fácil Vamos a poner Kit Vamos a poner Vamos a irnos hasta aquí Copiamos esta dirección Cd Y como veis Tenemos aquí Todos los archivos En el servidor ¿Vale? Vamos a poner Barra punto Server helper Punto ch Y lo abrimos ¿Vale? Ahora vamos a abrir El servidor sin rocket mod El rocket mod Es lo que utilizamos Para poner plugins Ahora mismo es como un servidor Vanilla ¿Vale? El servidor se va a instalar En servers Que como veis Está creando ya la carpeta De servers El servidor Y bueno Ahora os explicaré Cómo meter el El Hay que se ha olvidado El rocket mod Que es muy simple Tenemos que irnos a extras Vamos a coger Lo que hago siempre yo Es llevarlo hacia aquí En el rocket mod Y vamos a atrás Vamos a irnos a A módulos Y vamos a pegar aquí El rocket mod Cada vez que utilicen El rocket mod Tienes que hacer El nuevo proceso ¿Vale? Lo movís de extras Hasta módulos Porque Si no No se actualizaría En el servidor ¿Vale? Porque esta carpeta Se va actualizando Ya que está en extras De un turnet Lo bueno del rocket mod Es que ahora hay more Nelson lo está manteniendo Y eso es bueno Vale Ahora mismo no lo podemos cerrar Porque ya no tenemos La consola abierta Vamos a poner Control C O bueno Tampoco funciona Vale Vamos a cerrar La bastanita de esta Y vamos a poner aquí ahora Bueno el rocket mod Ya lo hemos puesto Así que vamos a poner Y bueno pues ahí van a estar Los plugins metidos ¿Vale? Ahora esperar a que se cargue A ver No os preocupéis por los errores Esto es en plan Lo que nos hace funcionar el servidor Y bueno ahora Actualizamos Y como veis Rocket Aquí serían los plugins Los plugins Los comandos Etc 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 Os recomiendo El programa sublime text Para modificar los archivos del servidor Porque se ven muchísimo mejor Y bueno pues muy sencillo Ya podemos Pues tener la consola Etc Ahora para escribir la consola ¿Vale? Os voy a pasar Bueno no voy a pasar nada Vamos a irnos al script De Nelson Vamos a darle a editar Esto vale Y bueno pues Vamos a pegarlo Bueno chicos Aquí lo que hago es Borrar el código Y pegar el de la descripción del vídeo Que es Thread console Y el arroba Que pone en la descripción ¿Vale? Chicos No tenéis que cambiar nada Solo que se me ha cortado el vídeo Y bueno pues Por eso no se ve así de raro En el código de los espacios ¿Vale? Y damos control S Vamos a irnos a El servidor Vamos a iniciar De nuevo A ver Vale Server Helper Y bueno Vale en teoría Nos tendría que funcionar Lo de escribir ¿Vale? Vamos a esperar a que se cargue Bueno chicos Ya como veis Podemos escribir ¿Vale? Si queréis que Bueno si queréis Estar al plugin De imperial plugins Etc Podéis Iros a la página oficial De imperial plugins En mi anterior vídeo Lo tenéis Y estar los paquetes Es súper simple ¿Vale? Tenéis que ir A imperial plugins Y aquí abajo En fact En fact Me van a Desmonetizar Desmonetizar el vídeo Por decir eso Que guay Aunque no tengo Ni siquiera monetización Pero bueno En fin Vamos a irnos aquí Y ponemos APT Barra Get Install Y ponemos Esto Y se instalarán Los paquetes De OpenSSL ¿Vale? La mayoría de paquetes Están ya actualizados Porque pusimos El comando Este Y bueno Ahora vamos a ir a un turnet Y vais a ver Cómo funciona el servidor Bueno chicos Estamos en un turnet Vamos a copiar la IP Y vamos a poner El puerto default Yo aquí poniendo 50.000 IPs Como siempre Vale Le damos control V Y ponemos aquí esto Y como veis Ya estaríamos Con el servidor creado Súper simple Muy muy fácil Espero que os haya gustado Este vídeo Si os ha gustado Por favor De darle like Y comentar Que os ha funcionado Y si no os ha funcionado Pues decirme en los comentarios El error Y bueno Pues intentaré ayudaros Sois muchos ¿Vale? Porque por ejemplo En el anterior vídeo que hice Varias personas Me contactaron por Discord Diciendo que no les iba Al servidor y tal Y bueno Pues espero que con este Método Más actualizado Pues os sea Más útil Y bueno Bueno chicos Espero que os haya gustado Y un saludito Hasta la próxima Adiós Chau